Bueno, tercera victoria consecutiva de la selección paraguaya sub-20 en el sudamericano femenino que se disputa en Ecuador. En esta oportunidad superó 2 a 1 a Perú. Triunfo que ya le significa la clasificación al hexagonal final, recordando que la competencia otorga cuatro cupos para la Copa Mundial que se va a escenificar en Colombia. El primero de la albiorroja Agustina Varela y después de cabeza Sachen Caporras, minuto 52, marcaba el empate para el seleccionado Incaico, una manera poco ortodoxa de pararse allí en la pelota parada. Y aquí el gol de Paraguay le termina sorprendiendo no solo a la defensa de Perú, sino también hasta al camarógrafo. Le gana la jugada, un error realmente insólito de la defensa de Perú, que quiere retroceder esa pelota a la arquera, termina primereando a toda la defensa María Tamay para darle la victoria a la selección paraguaya. La tercera de forma consecutiva, recordando que antes le había ganado al anfitrión Ecuador y también a la selección de Uruguay el pasado sábado por idéntico marcador, por dos goles contra uno. El viernes es la última presentación de la selección paraguaya, ya simplemente para conocer las posiciones finales del grupo A, porque Paraguay ya aseguró su pasaporte al hexagonal final ante Argentina a las 17 en el estadio Alberto Spencer.